¡Ey! Llegamos a llegar a la fama con el perreo, con el reggaeteo que yo tambien los quiero aprender pero yo sigo cantando mi salsa porque con mi salsa yo me siento bien pero yo sigo cantando mi salsa porque con mi salsa yo me siento bien luego estudié hablando con Olga Tanión Melina León, tambien con Giselle y a las tres yo la felicite PORQUE TI TO PORQUE Porque lograron llegar a la fama cantando balada y merengue también Yo sigo cantando mi salsa porque con mi salsa yo me siento bien Y hoy quiero felicitar a Ricky Martin y Chayanne A Ricardo Montaner por cantar salsa también Y la pudieron pegar La salsa vive, la salsa sigue viviendo Bonito La salsa vive, la salsa sigue viviendo La salsa vive, la salsa sigue viviendo Salsa buena te voy a dar, esta música es de Puebla La salsa vive, la salsa sigue viviendo La salsa sigue, la salsa vive, ay mi salsa yo la defiendo La salsa vive, la salsa sigue viviendo Si yo no canto mi salsa seguro que yo me muero Esto es salsa de verdad Seguro ¡Ayyyy! ¡Ay te tecn! Baila, baila con mi salsa Y aprovecha tu masa Goza, goza, goza con mi salsa Ay, no te quedes sola, baila, baila Baila con mi salsa Báilalo, báilalo en tu casa Goza, goza con mi salsa Y oiga bien señora Baila, baila, baila y baila Goza, goza, goza y goza Baila, a todas horas Goza, ay, no te quedes sola Baila, baila con mi salsa Ven y baila, baila ahora Goza, goza con mi salsa Vaya pinche, pa' que lo doce ahora Sigue mi viento Johnny Pachaco, Reino Arresto Cargaleo, Cheo Feliciano, Ruben Pace Y May Miranda y Puerto Santa Rosa Sigue mi viento Sigue mi viento Marvin Santiago, Julio Rosario José Alberto del Canario Tito Allen, Rafael de Getú Rey Sepúlveda, Johnny Rivera Grupo Nietzsche Son de Cali, Rey de la Patria Los Gómez, Tito Rojas La Mumen, Celavo Rodríguez Carlos Tremera Puerto Rico, El Pavo El Francisco Carrión La India y Rey Ruiz Y la institución de la salsa El gran combo de Puerto Rico Lo dije Oye, ¿y yo qué? Como todo está lindo Para realizar mis sueños, ¿qué haré? Por dónde empezar Como realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo ni voy Desde que te vi Mi ventida perdí Nunca ves estás Solo tú y nadie más Me duele al pensar Que nunca me hacerás De mi enamoración Mira aquel Y aquel de mí Te enamoré Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor De mi caña a ti Eso quiera Dios El día que ven Y te enamores tú Voy a ver por fin Una vez la luz Y me besaré De esta soledad De esta soledad Tú y nadie más Me duele al pensar Que nunca me hacerás Que nunca me hacerás De mi enamoración Mira aquel Mira aquel Mira aquel Ya que vení Y te enamoré Yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que ven Y te enamoré Es tú Voy a ver por fin Ya una vez la luz Y me dejaré De esta soledad De la esclavitud Es el día que Tú de mi amor Te enamores tú Veré por fin Y una vez la luz De mi, de mi Enamórate Enamórate Cuando te enamores de mi El hombre más feliz Seré De mi, de mi Enamórate Enamórate Necesito tu cariño Ay necesito tu querer De mi, de mi Enamórate 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 De mi, enamórate Te lo suplico yo mujer Enamórate 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 Te vi Te vi A primera vista Me enchulé De mi, de mi Enamórate Enamórate Dedicarme a ti Para mi sería un placer De mi, de mi Enamórate 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 Para realizar mis sueños Dime que tengo que hacer De mi, de mi Enamórate 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 Ay mujer te necesito En mis brazos te quiero tener Chula Eres el amor más bonito que tengo La verdad es la cual me mantengo Eres el sentir que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de la más alta montaña Porque eres para mí La canción que alabra de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Tienes el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Esa luz que a mi vida encendida 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 La ilusión de mi vida Esa luz que a mi vida encendida Eres para mí Para mí Ay que bonito es querer Como te quiero yo Eres para mí Para mí Como te quiero yo, nadie te va a querer ¡Hablamos, viejete! Eres para mí, para mí Eres la preferida, por eso te canto a ti Eres para mí, para mí Amor de mis amores, me haces feliz Amor de mis amores, me haces feliz Amor de mis amores, me haces feliz Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todita las noches Y te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, mi único tesoro A veces regreso, reto a mi angustias En lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, me estuermo contigo Más fuego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracho y angustias Que lleve besos y caricias mustias Pero esta dormida y no sientes caricias Que abraza mi pecho, me estuermo contigo Más fuego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Siempre pienso en ti De noche y de madrugada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Que triste me siento Cuando miro y no veo nada Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Y me pongo a recordar Cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso, te siento Y solo está mi almohada Te llenaba de besos Tú era mi vida, era mi alma Y solo está mi almohada 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 Te pienso, te siento y solo está mi almohada Qué malo que estoy sola, la soledad a mí me mata Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, este romance nunca se acaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso y te siento y al final no veo nada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre Dicen que desafío la noche en su negrura, caminando hacia el mar Dicen que las olas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo, que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar Para el mundo, yo he perdido mi juicio Que no tengo remedio, que sonámbulo soy Pero yo que me siento en mi sueño feliz Buscando su calor No quiero que me llamen Quiero seguir así Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo Sonámbulo Porque te quiero a ti Dicen que no he dormido Cuando llaman y no respondo Será que yo estoy contigo En un sueño, en un sueño tan hondo Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo Sonámbulo Porque te quiero a ti Eres la mujer más bella La mujer que yo adoro Eres la más preferida Por eso te gasto este coro Sonámbulo Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo Sonámbulo Porque te quiero a ti Soy el hombre más feliz Cuando sueño contigo mi vida Yo no quiero despertar Desde sueño todavía, todavía Sonámbulo Sonámbulo Dicen que soy sonámbulo 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 Porque te quiero a ti Oye esto, prenda linda Papi Por tu cariño sigo Sigo sonámbulo Si por tu cariño sigo Sigo sonámbulo Por tu cariño sigo Sigo sonámbulo No quiero despertar Déjeme así dormido Por tu cariño sigo Sigo sonámbulo Soñando día y noche En un sueño profundo Contigo mi amor Por tu cariño sigo Sigo sonámbulo Estoy enamorado de ti Sigo sonámbulo Que no me llame Que no me llame Porque Sigo sonámbulo Por favor Déjeme así Sigo sonámbulo Déjeme soñar Sigo sonámbulo Me muero sonámbulo Sigo sonámbulo He perdido todo Ya no tengo nada Lo único que yo he hecho fue quererte Ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Ya no hay nada que decir Amítelo Lo nuestro se acabó Y no fui yo Quien te falló Anda si te quieres ir Arráncalo Da media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir Tengo que seguir Tú sabes que esta nena No se quiere panar Lo mío es pichireo Fuerte vacío Nada mal Lo que pasó Pasó Ahora no vengas a rogar Acá Ya lloré Con maternidad Hasta la sacudemos Vete Que me voy pa' la calle Tú quieres que te cumple Yo me voy pa' la calle Que tus amigos hablen Lo mío es janguear Ay Vete y recorre No hay más que hablar He perdido todo Ya no tengo nada Y porque ya se puede quererte Me echas por la ventana Ni siquiera me miras de frente Es que en este amor Ya no queda nada Tú vas a ver lo que se siente Para alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Oye, yo soy Mickey Jan Con una tipa como tú Yo no puedo estar Tengo gatas que me sobran En la sociedad Me vengo contigo Ahora tengo miras que pichar Los del BJP Mami, eso se acabó Pero hasta la limusina Eso se acabó Tengo que perder la fila Cuando yo voy a estar Yo sigo caminando Con un flop Bien, cabrón Ese Nicky Nicky Ya píselo He perdido todo Ya no tengo nada Mi boca ya hecha Fue que verte No me echas por la ventana Siquiera me miras de frente Es que de este amor Ya no queda nada No, no Tú vas a ver lo que se siente No, no Para alguien que no te ama No, no Que vaya que te arrepientes Este amor no queda nada No quiero verte Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Este amor no queda nada Este amor no queda nada Yo, yo, Nicky Nicky Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepiente Linda cuando hablas, linda cuando callas Cuando estás dormida, cuando te levantas Vestida de fiesta o sin maquilla Que tu carita hermosa es todo un paisaje Eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte Qué suerte la mía de poder amarte De poder tenerte De poder besarte Linda cuando ríes Y hasta cuando lloras Cuando me acaricias Y cuando te enojas Cuando estamos solos O con mucha gente Niña tu belleza siempre me sorprende Eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara Que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte Qué suerte la mía De poder amarte De poder tenerte De poder besarte Si por fuera eres preciosa Tu corazón es más lindo Ay bendita y no me canso de mirarte Ay bendita y no me canso de mirarte Eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara Que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte Qué suerte la mía De poder amarte De poder tenerte De poder besarte Que suerte la mía De poder amarte De poder tenerte De poder besarte Que suerte la mía De poder tenerte Que suerte la mía Que suerte la mía De poder amarte De poder tenerte De poder besarte Y toma la noche mi amor De puro beso llenarte Chula Nena Eres linda y no me canso de mirarte Nunca me canso de mirarte Y menos me canso de besarte Eres linda y no me canso de mirarte Eres linda, bonita y preciosa Entre tantas cosas Chula Chula Que Dios te bendiga Que linda Y tan sencilla Que linda Pero que maravilla Gracias a Dios Que te tengo aquí Que linda Solo para mí Yo Me quedé dormido Escuchando Escuchando salsa Soñé con el cielo Y que San Pedro Me esperaba Aquí estaba andando Una fiesta enorme Estaba cantando Extra la voz Y tiré el ponte Y sentí repicar Y fue sensacional Era Tito Puente Y empezando a improvisar Frank y Rich hizo notar Y escuché este coro angelical La salsa vive Ahí llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo La salsa vive Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo La salsa no muere Mis ojos se agujaron Cuando presentaron Al inconfundible Al inmortal De Gui Rodríguez Pero aquello enloqueció Cuando escenas se subió Mar Rivera De Gui Rodríguez Y Tito Rodríguez Fue Algo tenía que ver Junto con ellos Yo canté Azúcar La salsa vive Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo Y cuando me desperté Lloraba de la alegría La alegría De saber Que están donde merecían La salsa vive La salsa vive Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo En el cielo Se escuche un coro Un coro tan feliz Héctor, el Lavo, Pellín Y el Conde, el Gismal, Tito Y Frankie Ruiz La salsa vive La salsa vive Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo La salsa vive Yo te digo la verdad Con Machito Y San Foscorón Y también María Bauza Era una autoridad Que Dios Los te quede la gloria Azúcar Se ha puesto buena la cosa Con el bendito Me invita a cantar Y a la misma vez me pide Que en todos los que se han ido Este verso yo me inspire Aunque no estén con nosotros Pero su recuerdo vive Y la música sigue Ahora viene nuestro hermano El gran Cheo Feliciano Eso es pura gozadera Y no hay nadie Que lo niegue Canta Cheo Le saluda Feliciano Como Como están Todos ustedes Yo Celebrando a mis amigos Con mi hermano Tito Nieves Oye familia Y se soltaron Otra voz Me imagino que son los caballos Cheo Los caballos La salsa vive La salsa vive Que en mi corazón La salsa vive Y yo le pido a los salseros Que quedamos Que la cuide La salsa vive La salsa sigue sonando Mira bonita y su polinesa La salsa vive La nobleza de la salsa Por eso esto sigue y sigue La salsa vive Y los que se fueron También te la dieron Gracias La salsa vive La salsa vive Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Que Dios bendiga la tradición De nuestro pueblo Un beso tuyo me domina Cuando me besas Se me aflojan las rodillas Conoces mi talón de Aquiles Mi parte débil Es mi punto más sensible Más débil que la gelatina Cuando me besas Me disuelve tu saliva Y siento que te pertenezco Es un hecho Es un hecho que tu cuerpo Me domina Y me declaro tuyo Tuyo, tuyo, tuyo De los pies en la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro tuyo Tuyo, tuyo Haz de mi lo que tu quieras Soy tuyo Tuyo, te lo digo Sin orgullo Que tu forma de querer Me ha hecho tuyo Un beso tuyo Un beso tuyo me domina Me vuelve loco hasta la forma en que caminas No sé qué hacer cuando me miras Con tu mirada me hipnotizas Me alucinas Porque sabes amar Porque sabes querer Porque sabes cómo siento Tú conoces mi piel Me hace estremecer Con tu rico movimiento Tú me haces vibrar Con tu forma de amar Cuando transita en mi cuerpo Yo no puedo ni pensar Yo no puedo decidir Solo sé que te perteneco Y me declaro tuyo Tuyo, tuyo, tuyo De los pies en la cabeza Tuyo, tuyo Y me declaro tuyo Tuyo, tuyo Haz de mi lo que tu quieras Soy tuyo Te lo digo sin orgullo Porque tu forma de querer Me ha hecho tuyo Tuyo Cuando me mires mujer Me dominas con tu belleza Tuyo, tuyo, tuyo Quiero ser Un beso tuyo Una cariña temprano al amanecer Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo Quiero ser Conocen bien mi parte Debir mi punto más sensible Tuyo, tuyo, tuyo Quiero ser Y me declaro tuyo Y lo digo con orgullo Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Me declaro tuyo, tuyo Me entrego por total en cuerpo y alma Y me declaro tuyo Me declaro tuyo, tuyo No lo niego, no te miento, lo grito con orgullo Por siempre soy tuyo Por siempre soy tuyo Por siempre soy tuyo Por siempre soy tuyo Siempre seré hasta la muerte Por siempre soy tuyo Y tú mi lindo capullo Por siempre soy tuyo Y me declaro tuyo Tuyo mami Tuyo Tuyo Quiero decirte Y esta noche sin vacilación Yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor Que me asequió Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú alumbre más Y mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor Que me asequió Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Oye! Yo quiero contigo ser más que un amigo Ya no es un secreto Te amo, te adoro y te quiero conmigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Venga, entrégame tu corazón Que necesito, te lo suplico Yo quiero contigo ser más que un amigo Tienes algo en tu mirada Me enamorarte con esos ojitos Quiero contigo ser más que un amigo Y en la vida de este corazón Eres tú, mi lindo amigo ¡Oye! 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 Yo quisiera ser poeta y escribirte versos con el corazón Dibujarte amaneceres como te mereces si fuera un pintor Pero soy un tipo común Pero soy un tipo común Yo quisiera ser la estrella en tu telenovela y conquistar tu amor Uno de esos millonarios con el cuello blanco que andan en rojo Pero soy un tipo común Pero soy un tipo común De los que sufren y están solos De los que suelen darlo todo a la hora del amor Un tipo común que hace castillos en el aire De los que andan sin alardes De los que intentan ser mejor Un tipo común, eterno y fiel enamorado De los que sueñan estar casados Con una chica como tú Un tipo común Quisiera ser un gitano para convencerte que tu porvenir Es estar a mi lado y que soy el hombre que te hará feliz Pero soy un tipo común Pero soy un tipo común De los que sufren y están solos De los que suelen darlo todo a la hora del amor Un tipo común que hace castillos en el aire De los que hablan sin alardes De los que intentan ser mejor Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común que hace castillos en el aire Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común que hace castillos en el aire Un tipo común Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común De los que suelen darlo todo a la hora del aire De los que se han cerrado con una chica como tú Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común Sé muy bien que tú me quieres Yo también aquí te quiero Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común Quiero brindarte de todo Pero a mi modo Y eso no lo quieres tú Quiero conquistar tu amor Pero soy un tipo común El dinero lo compra todo Menos la felicidad El amor y la salud Le gusta que la vean Cuando va caminando a ella no le importa Que miren su cuerpo y su caminar Esa chica está dura Es una sablosura Toditos en la calle La quieren conquistar Pero le gusta que la vean Y nada más Le digan bonita Y le tiré el piropos Como a ella le gusta Los vuelve locos Moviendo su cuerpo Pa' ya y pa' ya Le gusta que la vean 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 Ella es provocativa y muy cariñosa Pero no quiere a nadie en particular Es una prenda fina Una cosa divina Que pueden mirar Y no la pueden tocar Pero le gusta que la vean Y nada más Solo le contemplen su figura Y ven como gotas de aguacura Ay, ay, ay Le gusta que la vean 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 Esa muchacha le gusta que la miren Que la vean Que la miren, que la vean Esa muchacha le gusta que la miren Y le gustan que la vean, que la vean Que la miren, que la vean, que la miren, que la vean Ella es cariñosa y muy preciosa y también coqueta A esa muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean Si tú la vienes como sorríe, como camina y como se menea A esa muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean Baila, que baila con su baby, es tremenda buena chega Que la muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean A los hombres vuelven locos y las mujeres le gritan fea Que fea no tiene edad Tremenda mami Que, 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 que Como le gusta que la vean A esa muchacha yo sé lo que le gusta A esa muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean Le gusta que la miren, le gusta que la vean, es tremenda belleza A esa muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean ¡Wow! ¡Pero qué, mami! ¡Chula! Como le gusta que la vean Mueve su cinturita pa' ya y pa' ya como me gusta A esa muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean Provocativa cara de niña y su cuerpito de muñeca A esa muchacha le gusta que la miren, que la vean, que la miren, que la vean Música Voy a hacer de cuenta que ya no existe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, nosotros nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Vengaría algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Música Mas hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre serás Mi ten amor secreto Música Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música A que me duele decirte que A ti he llegado tarde Música Aunque no te vuelva a ver Música Por ti, mi viaje es un boleto, en la distancia siempre serás, mi eterno amor te creo. Te juro, que nadie te amará como yo, lo juro, que te entregue el corazón, con un amor tan bonito y profundo. Te juro, que nadie te amará como yo, lo juro, nadie comprende mi valor, cuando a tu lado no puedo estar. Te juro, que nadie te amará como yo, lo juro. Aunque la distancia no separe, de nuestro amor nunca dudo. ¡Chura! Te juro, que nadie te amará como yo, lo juro. Nadie en mi vida te amará como yo, te lo aseguro. Te juro, que nadie te amará como yo, lo juro. Tú siempre serás mi reina, mi chula, y yo soy tu chulo. ¡Chula! ¡Y viste! ¡Chula! ¡Chula! ¡Suscríbete al canal! Y con el tiempo, sin darte cuenta, en su momento lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado yo me voy Más nunca olvides, que yo te amé con lo bueno y lo malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que cae Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que cae Perfecto es la lluvia que cae Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Hombre perfecto es la lluvia que cae El que nunca a ti llegará ¡Uy! ¡Ay, hombre perfecto! Por más que busquen el mundo, todos tenemos defectos ¡Ay, hombre perfecto! Son unos peores que otros, pero con muchos sentimientos ¡Ay, hombre perfecto! Yo ya te juro, vieja, ningún hombre perfecto ¡Ay, hombre perfecto! ¡Ay, hombre perfecto! Son pocos como yo, casi perfecto ¡Woo! Oye, por poco Mr. Perfect No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Un hombre perfecto Oye, mía No hay, no hay No te mates buscando que no hay Hay un hombre perfecto Yo no te miento Yo no te miento Yo no te miento No hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay, hombre perfecto No hay, hombre perfecto El primer día que te vi Supe que eras para mí La razón de mi existir Me alimentabas con tu amor Me llenabas de ilusión Me enamoraste con tu voz No puedo entender Que todo haya terminado No te tengo más a mi lado Un amor así No debe terminar jamás Entregamos todo lo más bello de los dos Entre el corazón Y la razón está el dolor No puedo dejar de pensar Si tú regresarás Qué difícil es Tenerte que olvidar Quisiera un día despertar Y ver que no fue verdad Que fue un sueño y nada más Cómo poderme desprender De tu vida sin tener Qué sufrir, qué lamentar No puedo entender Todo haya terminado No te tengo más a mi lado Un amor así Y un amor así Y un amor así Y un amor así No debe terminar jamás Un amor así Un amor así Un amor así No debes terminar Una moracín Una moracín Jamás, jamás Debe terminar Una moracín Yo no quiero que te vayas Quédate un poquito más Una moracín Una moracín Una moracín Así, así Una moracín Me ve la mujer más chula La que me hace feliz ¡Wow! Una moracín No debe, no debe Una moracín No debe, no debe Un amor así no debe terminar jamás. Ahora sé que existe el paraíso no estaba donde siempre habían dicho yo me lo imaginaba tan remoto estaba junto aquí frente a mis ojos eres como un ángel que cayó del cielo eres lo más cerca, lo perfecto si tu belleza yo fuera a medir te daría un día sin discutir si me quieres por fuera igual por dentro si tu sonrisa fuera un comercial lo que tú anuncié yo voy a comprar tu boca es tentación para mis besos por eso estoy contigo por eso estoy contigo amor por eso y mis razones que no digo por eso estoy contigo por eso estoy contigo por eso y mis razones que no digo alabó el día que tus padres te crearon se nota que esa noche se pasaron y todos los planetas se alinearon para participar en el milagro eres como un ángel que cayó del cielo eres lo más cerca, lo perfecto si tu belleza yo fuera a medir te daría un día sin discutir si me quieres por fuera igual por dentro si tu sonrisa fuera un comercial lo que tú anuncié yo voy a comprar tu boca es tentación para mis besos por eso estoy contigo por eso estoy contigo amor por eso y mis razones que no digo que no digo por eso y mis razones que no digo que no digo por eso estoy contigo por eso estoy contigo por eso y mis razones que no digo que no digo por eso estoy contigo Eres mi todo, mi amorcito Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo Y mis razones que no te digo Por eso estoy contigo, por eso estoy contigo Por eso y mis razones que no digo, que no digo Estamos en la calle, mano arriba, mano arriba Venga, que esté enamorado Amores que van y vienen como tormentas que van pasando Y dejan gratos recuerdos que aquí en el alma se van quedando Nunca dicen cuándo vienen, siempre se alejan de aquel cariño Dejando un gran sentimiento que se convierte en llanto de niño Ya te vas para esta tierra, a otro lugar Por una misión partida, nunca se puede el alma empeñar Ya te vas y nunca dice cuándo volverás Cuando eso te da la vida, pa' que tormentos, pa' que llorar Amores como tú, ay no son sinceros Amores como tú, si me hacen llorar Amores como tú, ay de qué me duele Amores como tú, quererte a ti negara Ayer me decía te quiero y que nunca acaba este sentimiento Y hoy dejas una carta que ha destrozado mi alma por dentro Ya te vas para otra tierra, pa' que llorar Por una misión partida, nunca se puede el alma empeñar Ya te vas y nunca dice cuándo volverás Cuando eso te da la vida, pa' que tormentos, pa' que llorar Amores como tú, ay no son sinceros Amores como tú, si me hacen llorar Amores como tú, no quiero ni nada Amores como tú, no son sinceros Amores como tú, me hacen llorar Amores como tú, no son sinceros Total no vale nada Amores como tú, no son sinceros Amores como tú, me hacen llorar Y ya no quieres tu limpiar Ya no quieres cocinar Y no quieres vacilar Amores como tú, no son sinceros Amores como tú, me hacen llorar 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 Amores como tú Ay, no son sinceros Amores como tú Si me hacen llorar Y ahora, y ahora me gritan Amores como tú No me llamen más Amores como tú Siga tu camino Amores como tú No me molesten más Amores como tú Ay, no son sinceros Amores como tú Que que me vuelve negra Y ahora, y ahora me gritan Amores como tú Solo te vas a querer No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Pa' que tanto tormento Pa' que tanto llorar No vale la pena Si me gusta miro No vale la pena 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 No regreses más No vale la pena Canto al amor Le canto a la vida No importa cuál sea la situación Si una canción No importa la lira Siempre te llega hasta el corazón Yo no trabajo No sé hacer nada Solo cantar Ese es mi placer De la escuelita Me di de baja Por el colegio Pasé y no entré Y lleno de alegría Este mundo Cuando le canto Temas profundos Y así se relaciona la gente Cuando le canto Salza caliente Y así tú te ganas la vida Cantando cosas bonitas Mis familiares no estaban de acuerdo Hasta que vieron mi posición Que ya mi voz se escucha en la radio Y mi apariencia en televisión No fui doctor como ellos querían No fui abogado ni algo así Pero los cien que en el banco mía Poquito a poco se hicieron mi Y ahora me dicen tito pa' aquí Y ahora me dicen tito pa' allá Levántate porque es tarde ya Sabe que tienes que ir a cantar Y así tú te ganas la vida Cantando cosas bonitas Y así yo me gano la vida Cantando cosas sencillas Y así tú te ganas la vida Cantando cosas bonitas Pues cantando moriré Canciones que no se olvidan Y así tú te ganas la vida Cantando cosas bonitas Mi gente siempre responde Cuando canto mis melodías Y así tú te ganas la vida Cantando cosas bonitas Oye Luis Cardín Lo tuyo es Roma Y lo mío es cantar Y así tú te ganas la vida ¿Quieres un mal toque, qué, 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 qué? Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Le cantaré, le cantaré hasta que me llegue el día Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Hoy vengo yo a cantar a toda mujer bonita Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Oye caballero, así me la gano yo cantando Y dice Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y con esta me despido, que viva mi raza latina Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Mi gente, les cante Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Y así tú te ganas la vida cantando cosas bonitas Ay, si pudiera entender ¿Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer? Sí, antes yo nunca fui Un juguete de nadie y el tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al seguir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, cómo duele el querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me quedo solo Tus razones no son coincidentes Más nada te reprocho porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Te amo Y no lo puedo evitar Si pudiera entender cuánto te amo Sería feliz toda mi vida Te amo Y no lo puedo evitar Cuando miro en tus ojos Veo el sol de un nuevo día Te amo Y no lo puedo evitar Entre las mujeres Entre las mujeres Sigue siendo la preferida Te amo Y no lo puedo evitar Te quiero, te adoro, te amo Eres tú mi puesta querida Te amo Y no lo puedo evitar Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Perdóname si en el pasado Te hice sufrir, te hice llorar Te amo Y no lo puedo evitar Eres Eres El amor más bonito que tengo Te amo Y no lo puedo evitar No puedo evitar Lo que yo siento Cuando en ti me pongo a pensar Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Te amo Te amo Hasta el final El amor más bonito que tengo Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero el cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy deja y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy deja y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, será tu cárcel y ya lo verás Recuerda que me están palabras Vas a sufrir, vas a llorar Pero recuerda, será tu cárcel y ya lo verás Esa cárcel no tiene salida Solo te toca cadena perpetua ¿De qué cosa ahora? Oye nena Cerrón temprano ya tú verás Será tu cárcel y ya lo verás Y de esa cárcel nunca saldrá Será tu cárcel y ya lo verás Mujer mal y bandolera Será tu cárcel y ya lo verás Vas a sufrir, vas a llorar Será tu cárcel y ya lo verás Será tu cárcel y ya lo verás Vaya los conseches al ataque otra vez Tu cárcel será Qué pena penita Será A mí me va a dar Será De verte solita Será ¡Uy! Ya ves de amor Nadie se muere Más pa'lante vive gente ¡Uy! Decidiste dejarme solo Solo por un capricho Después que te hice gente Yo todo te lo daba Si de algo te entojabas Allí estaba yo presente Ya lo ves la vida es así Lo que pasó pasó No volvería a pasar por inocente Ya ves de amor Nadie se muere Más pa'lante vive gente Que cante mi coro Ya ves de amor Nadie se muere Pero que nadie se muere Más pa'lante vive gente Me lo enseño la vida Y aunque tú no lo creas No hay mal que por bien no venga Yo prefiero estar solo Que mal acompañado No hay nadie Que a ti te entienda Ya lo ves la vida es así Lo que pasó pasó No volvería a pasar por inocente ¡Uy! Ya ves de amor Nadie se muere Pero que nadie se muere Más pa'lante vive gente ¡Olé! ¡Olé! Que pasó pasó Más pa'lante hay mucha gente Lo que pasó pasó Y aquí todo terminó Que pasó pasó Más pa'lante hay mucha gente Mi amor Nadie se muere Y a mí me sobran las mujeres ¡Uy! Que pasó pasó Más pa'lante hay mucha gente Ya no va a faltar Ya estás en el olvido Mi amor ¡Uy! 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 Y esto sigue Sigo pa'lante Más, vayá, yo sigo pa'lante Sí, yo sigo pa'lante Yo tengo mis plantes y no hay quien me aguante Más, vayá, yo sigo pa'lante ¡Atraca! Más, vayá, yo sigo pa'lante Más, vayá, más vayá vive gente Y eso a mí me conviene Más, vayá, yo sigo pa'lante Yo te deseo bien, no te deseo mal Porque sin ti sigo trufante A mí la vida me lo ha regalado todo Y pienso que no necesito de más nada Cuanto mejor me encuentro es cuando estoy solo Pensando en cómo puedo hacer mi retirada Cuando me muera quisiera que nadie llore Al contrario quiero que celebren todos mi partida Porque cuando uno se muere según yo tengo entendido Vamos a parar toditos a una nueva vida Y cualquier vida que se aparezca Quiere que ser mejor que esta Yo no me quejo de cómo yo estoy viviendo No tome mal lo que yo digo en mi poesía Tan solo quiero ser uno de los que piensa Que hay una nueva vida De esa manera siempre viviré contento Tratando de enseñarle a todo el mundo mi alegría Porque ya sabemos que cuando nos llegue ese momento Vamos a sacar toditos a una nueva vida Y cualquier vida que se aparezca Tiene que ser mejor que esta Y cualquier vida que se aparezca Tiene que ser mejor que esta Y cualquier vida Que se aparezca Tiene que ser Mejor que esta Y cualquier vida Y de esta vida tranquilo Que la que viene Tiene que ser Mejor que esta Y cualquier vida Y de la vida en paz Y con mucha alegría Prepárate Mira como el viejo Barney No es llegar No es mantenerte ¡Oy! Por eso que la otra vida Tiene que ser Mejor que esta Tiene que ser Mejor que esta Dicen que el infierno Dicen que el infierno Está aquí en la misma tierra Tiene que ser Mejor que esta Prepárate Que te entre la otra vida Aquí nadie regresa Tiene que ser Mejor que esta Tiene que ser Tiene que ser Mejor que esta Eso dicen los que saben Y yo espero que así sea Tiene que ser Mejor que esta Dicen que la vida Está llena de amargura Vive la vida contenta Hasta el día que te muera Tiene que ser Mejor que esta Como convenzo a Dios De que cambia tu decisión De separarnos De separarnos Como detengo al reloj Que todo tu dulce amor Me está robando Como le digo adiós A tantos sueños Que se van Tras de ti Tras de tu cuerpo ¿Qué vas? ¿Qué me estás llenando? ¿Qué vas? Me desespero ¿Qué vas? Me vuelvo loco ¿Qué vas? Y yo me muero Te vas 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 Dame otro beso Te vas Me quedo solo Ay, te vas Y yo me muero ¿Cómo poder vivir Ahora lejos de ti Como sin nada ¿Cómo poder seguir Sin tenerte junto a mí Ay, cada mañana Como le digo adiós A tantos sueños Que se van Tras de ti Tras de tu cuerpo Te vas Te vas Te me estás llenando Te vas Te desespero Te vas Me vuelvo loco Ay, te vas Y yo me muero Te vas Te me estás llenando Te vas Dame otro beso Te vas Me quedo solo Ay, te vas Y yo me muero No sé cómo decirte adiós Yo no sé No sé cómo decirte adiós Por eso quiero que te quedes No sé cómo decirte adiós Yo no sé Y si te vas de mi lado negrita Mi alma lentamente se mueve Te vas Te vas Me desespero Por tu querida mi cielo Me vuelvo loco Me vuelvo loco No sé cómo decirte adiós Ay, no te fallas Escúchame No sé Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar No podrás olvidar Aquellos dulce momentos De pasión Ni de ansiedad Palmo a palmo Saboreamos la alegría Yo no sé cómo decirte adiós Descubrimos Descubrimos que era mal Con mis labios Recuerro y tu piel de niña Y me hice luego Y me hice luego el dueño De tu vida ¿Cómo poder olvidarte si eras El sentimiento que hizo un motivo? ¿Cómo poder olvidarte si aún te siento En mí? ¿Cómo podrás olvidarme si yo Te enseñé a conquistar un cielo? ¿Cómo podrás olvidarme si fui yo El que encendió tu fuego? Yo sé que tú, mi piel No podrás olvidar Aquella tarde en la lluvia Descubrimos que era mal Con mis labios recorrí tu piel de niña Y me hice luego el dueño De tu vida ¿Cómo poder olvidarte si eras El sentimiento que hizo un motivo? ¿Cómo poder olvidarte si aún te siento En mí? ¿Cómo podrás olvidarme si yo Te enseñé a conquistar un cielo? ¿Cómo podrás olvidarme si fui yo El que encendió tu fuego? Y yo no puedo volver a querer Si no tengo el calor de tu fuego en mi piel ¿Cómo poder olvidarte si aún te siento Fuego? Fuego 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 ¿Cómo podrás olvidarme, amor Aquellos tus momentos? ¿Cómo poder olvidar aquel amor de fuego? Fuego Fuego Con mis labios recorrí tu piel Y luego me hice tu dueño ¿Cómo poder olvidar aquel amor de fuego? Fuego Descubrimos que era mal Descubrimos el amor el verdadero Descubrimos el amor el verdadero Amor Fuego Fuego Este amor que fue tan bueno Fuego 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 Si tú no quieres No Pues el amor se debe hacer de forma buena Si tú no quieres No Pues yo no voy a obligarte que me quieras Si realizamos nuestro amor Si realizamos nuestro amor ¿Qué te parece? En las nubes felices estaremos Que tu suspiro sea el fondo musical Y si quisiera Y si quisiera Voy a cormarte de mi amor en primavera Haré que surjan en tus días cosas nuevas Que tu sonrisa sea retoño que florezca Porque es que tú Porque es que tú Eres mi amor Si acaso quisieras Si tú quisieras Te bajaría un lucero Te bajaría un lucero Y a tus pies yo lo pusiera Si acaso quisieras Si tú quisieras ¿Por qué negarte la dicha Que tanto anhela? Si acaso quisieras Si tú quisieras Regálame esta noche Haremos mil derroches Si acaso quisieras Si tú quisieras Para la noche ¡Gracias! Si acaso quisieras, si tú quisieras Ven, ven a calmar esta pasión Si acaso quisieras, si tú quisieras Sin ti la vida es nada, las horas son tormentos Si acaso quisieras, si tú quisieras Tú serás todita para mí, yo seré todito para ti Si acaso quisieras, si tú quisieras Ven, voy y no te olvides que soy aquel que espera Si acaso quisieras, si tú quisieras Me gusta cuando le canto a mi gente Mi vida compartí con los demás Mi alma de cantor dice presente Mi corazón boeño regalar Y después de terminar la función Quiero seguir con mis amigos y continuar Y necesito, mi amor, que tú comprendas Y al final, regreso al hogar Porque en mi corazón, tú eres la primera Y no es que no te quiera Cuando sigo por ahí Después de terminar mis labores Me gusta ir a gozar con los demás Y después de cantarle mis canciones Me gusta ir a gozar con los demás Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquilo Que quiero vivir sin prisa Déjame vivir, te pido Yo no soy un hombre mayro Ni tampoco orgulloso Solamente lo que quiero negrita Que es gozar poquito a poco Déjame vivir mi vida Déjame vivir contigo Pero que déjame vivir Que quiero vivir sin prisa Déjame vivir, te pido No quisiera lastimar A la mujer que yo tengo Pero tiene que entender A que yo vivo mi vida al momento Déjame vivir mi vida Déjame vivir, te pido Pero que déjame vivir Que quiero vivir sin prisa Déjame vivir, te pido Y ya que se acabó el baile Y me quedo con las ganas En ese momento las engresas me agitan Y sigo mi rumba hasta mañana Déjame vivir mi vida Déjame vivir, te pido Pero que déjame vivir Yo no quiero vivir sin prisa Déjame vivir, te pido ¡Ah! ¡Suéltame! Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquilo Yo no soy un hombre malo Comprensión es lo que pido Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquilo No quiero que nadie se lastime No se preocupe y no Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquilo Mañana me iré Continuo a cenar Y seguiré contigo Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquilo Déjame vivir tranquilo Pero que déjame vivir, déjame vivir tranquilo Déjame vivir tranquilo Pero que déjame vivir, déjame vivir Y gozar un poquito Déjame vivir mi vida Déjame vivir tranquilo Y quiero que quede claro Lo mucho que yo quiero ¿Por qué me mató? ¡Vamos! Yo soy el gordito De oro, puré, agito los cueros Y se me mueven los pies Porque cuando canto Es para que gocen Todos me conocen Y siempre comentan El gordito es el sabrosito El que lleva la rienda El gordito es el caballito Y así es como es El gordito es el sabrosito El que lleva la rienda El gordito es el caballito ¡Oyeme! Esta vez vengo un poquito más flaco ¡Y después! Y así es como es Cuando se canta bonito y sabroso Con mucho caché ¡Hace como es! Como les canta para ustedes El gordito Tito Nieves ¡Hace como es! Con mucha salsa, con mucho swing De nuevo otra vez ¡Hace como es! Soy el gordito El mismo de ayer ¡Hace como es! Que venga el público oyente Que los quiero ver ¡Hace como es! Ya descansé Ya me siento bien La pasión bien La pestaña Los ganaderos ¡Hace como es! ¡Gracias! Yo soy el gordito de oro puré Sí, yo soy el gordito de oro puré Yo soy el gordito de oro puré Y siempre seré gordito porque me encanta comer Yo soy el gordito de oro puré Y ahora les canto sabroso Ven a ver, ven a ver Yo soy el gordito de oro puré Y aunque revague un poquito Sigo siendo de oro puré Oye, Rafi Mercado Y si no revado, me sigo gordito Déjenme así Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Y se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre te cae Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mi tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por tu ausencia Día tras día Fabricando fantasías Aliviame este dolor Dios mío que no se me quita Y dice Fabricando fantasías Vaya Sergio Vaya Sergio Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar, perderte Yo vi una potranja cerrera, estaba pastando en el llano Mi coqueta renichaba en tanera, sabía que la estaba mirando Soy un paso fino en la sierra, de los que ya no van flotando Yo no soy otro de parcela, soy un porcel de los campos En poco tiempo la yegua, se acercaba a mirar soplando Ya me la creí de carrera, yo también me estaba enamorando Tengo mi pasito acá más fue, pero esa potra salvaje es mi ley No se me sobra la noche de luna, y si de frío monte su cabalgadura Ya le dominé lo de fiela, ella controla mis viajes largos Igual que en la vida verdadera, hay que echarle azúcar a lo amargo Hay que echarle azúcar a lo amargo Sazonar la vida placentera, que las apariencias son engaños Y cada cual vive el mundo a su manera Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera La potra blanca no era tan cerrera, pero su estilo bravillo me hizo que la quisiera Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Yo recorría los valles y senderos, ahora me quedo con esa yegua Oye, un saludo en especial para Don Fano, John Jairo, Echeverry y Caballo Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Y yo tan fino con mi paso orgulloso, pero por ella me fui de cabeza en un pozo Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera En el establo a la yegua que mi acre y no me animaba por potra de un solo terril Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Que cada cual, en cada cual, cada cual vive el mundo a su manera Colombia Y Don Fano se canta con amor ¡Que viva América! Sé que no eres feliz, que ya no andas bien Que has pensado en regresarse Que no resultó, tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, te puedo decir, a la misma voz Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide Lo que son las cosas En esta vida, sin ti no es nada En esta vida, sin ti no es nada Si tú no estás desesperado Equivocado Sin tu amor Yo, sé que no importó Largarte de aquí Me dejó llorando Tu adiós, sé Que te quiero más Más que un año atrás Lo que son las cosas En esta vida, sin ti no es nada En esta vida, si tú no estás desesperado Equivocado Sin tu amor Esta vida, sin ti no es nada Si tú no estás a mi lado, negrita Esta vida no vale nada Esta vida Y esta vida Sin ti no es nada Necesito tu amor Necesito tu amor Tu caricia Tus besos Tus abrazos Cada madrugada Esta vida Y esta vida Sin ti no es nada Sin ti no es nada Hoy quisiera decirte lo mucho que siento por ti Tú me haces falta Esta vida Y esta vida Sin ti no es nada Tu adiós, me dejo llorando Regresa pronto a mi dulce amada Esta vida Y esta vida Sin ti no es nada Quiero que sea la mujer para mí Sin ti no valgo en ella Esta vida Y esta vida Sin ti no es nada Lo que son las cosas Mi vida sin ti Se acaba Y esta vida